Mis amigos me están persiguiendo Minecraft, pero lo que no saben es que me he instalado hacks ilegales para poder abusar de ellos ¿Podrán conseguir atraparme? ¡Fuera, fuera! ¡Dejarme! ¡Para dejarme! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No me podéis pegar! ¡No me podéis pegar! ¿Cómo me he pegado tan lejos? ¡Me ha crecido el guante! ¡Adiós, chicos! ¡Tío! ¿Qué? ¡Nos vemos! Yo me he quedado aquí pillado Oye, oye, que yo no puedo cruzar el agua He dejado a Arcel y a Mario atrás, ya que tengo muchos hacks instalados Como veis, les pude pegar desde bastante lejos Y además he podido caminar por encima del agua Voy a venir a esta villa y voy a agarrar rápidamente comida Voy a matar al golem de hierro A ver, vamos a coger madera por aquí Yo ya tengo todo de piedra, crack Vamos a matar a Dano, que está por allí Si yo le doy a este hack Es verdad, puedo romper madera mucho más rápido, si os fijáis Vale, vamos a agarrar esto por aquí Vamos a hacer así, así Voy a hacer un hacha por aquí Rompemos ¿Cuántas piedras sueles pillar tú? Yo pillo 12 Yo suelo pillar 9, porque solamente me hago hacha, espada y pico Pero es que... ¡Espera, espérame! ¡Me muero! ¡Así sí puedo! ¡Espérame! ¡Ayuda! Vale, ahora, 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 ahora Dime dónde está, eh Está para allá, para allá recto, para allá recto A ver, la brújula ¡Recto, recto! ¡Uy! Por aquí tenemos al golem de hierro Así que vale, chavales, lo que vamos a hacer es ponernos el hack de criticals Y así cada golpe que le dé al golem de hierro va a ser un crítico Mirad desde la distancia que le estoy pegando Esto es impresionante ¡Oh, hay una aldea ahí! Pues ahí está ¡Vaya comida! Vale, me meto esta oveja por el... Toma, toma Toma, va a tu casa Vamos a la aldea, Arcel Sí, 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 estoy, 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 estoy Pero, pero, ¿sí, estoy a la tuya? Rápidamente, antes de que vengan Voy a hacerme una espada de hierro ¡No, no! ¡Que están ahí, que están ahí! ¡Mirad, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Que me pillan, que me pillan, que me pillan! ¡Dano! ¿Quién espada de hierro, eh? Pero, ¿cómo que espada de hierro? Venís aquí y aquí Pero, vamos a ver Hola, Arcel, ¿qué tal? Toma Pero, bro Ven aquí Pero si pega de 20 bloques Chicos, ¿qué pasa? ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis miedo de mí? ¿Qué va a pegar de 20 bloques? Toma ¿Qué pega de 20 bloques? Toma ¡Oye, oye, oye! Mario, ven aquí, Mario, ven aquí Por la espalda, por la espalda ¡No, no, no! ¡Toma, va a tu casa, sí! Arcel, ven aquí Corre, 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 corre Pequeñito Convénceme y no te mato No quiero ¿Qué haces? Vale, ayuda, vale, ayuda Estoy llegando, Arcel, estoy llegando Espera, voy a hacer así Y ahora, Arcel ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arcel ¡Mario, Mario, ayúdame! ¡Que no te puedo pegar! Dios, no vale, tramposo Adiós Me voy a pasar Minecraft Y otro hack que tenemos Es el X-Ray Por lo cual, si yo hago así Puedo ver un montón de materiales O sea, mirad Por ahí abajo Hay un montón de diamantes De redstone Puedo ver las arañas ¡Ostras! Por aquí hay una minesafe Pilla cuerda Pilla cuerda para hacer ¿Cómo se llama? Arcos Sí, 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 sí Y pillo también un montón de madera Pillo cuerdita Pillo hilo Pillo hilo ¡Uuuh! Las arañas venenosas Automine Con esto se supone que ¡Eh, eh, eh! ¡Sin manos! Ostras, creo que hay alguien, eh Creo que aquí hay alguien, eh ¡Eh, eh, eh! Creo que está por aquí, Arcel ¿Qué pasa, qué pasa? Vente al poblado ¿Pero por qué haces la maiza ya, tío? Pues porque estoy Estoy utilizando hierro Hilo Carbón Y de todo para ti ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí Te lo juro que le voy a ir por la espalda, eh ¡Ah, está Mario, está Mario! Mario, ven aquí Ven aquí Dios, qué pesado Déjame matarte Mira, te voy a matar con un pico Te voy a matar con un pico ¡Uy, que me matas, que me matas, que me matas! ¡Ah, ah, ahora ven aquí, ven aquí, crack! ¡Ah, no me matas! Estoy a mucha vida ¡No, tío! Me mata con un pico Esto es humillante Como no os chetéis Y no os pongáis full diamante Full nederita A full de mango No me vais a ganar Este chico es un tramposo de caca Yo ya voy con dos cuartos, eh, de hierro ¿Habrá por ahí algún sapo, concho, por aquí? Hombre, pues igual puede ser, ¿no? Un arnuchis Por aquí hay hierro Así que vamos a empezar a agarrar un montón de hierro Me voy a activar rápidamente el X-Ray Y quiero ver ¡Oh, que por aquí hay un spawner! ¡Hola, zombie! ¿Qué tal? Venga, para tu casa Vale, aquí hay un spawner ¿Aquí qué hay? Vale, aquí hay caquita Y aquí una manzana de oro ¡Tengo diamante, tengo diamante! ¿Es uno solo? ¡Uh! ¿Son cuatro? Son cuatro, perfecto ¡Ay, uno, son cuatro! Son más Mario, eh Vale, pues a dos espadas entonces ¿Son ocho? ¿Qué? ¿Pero qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Son diez? ¿Una mera de diez? Parece que por aquí hay bastante hierro Así que voy rápidamente a por él Estamos mamadísimos Vamos a matar a Dano O sea, hemos tardado en ir a por él Pero yo creo que ahora le reventamos No, no, yo creo que Dano va a chupar un poquito de banquillo Vamos a hacer por aquí ya nuestro primer piquito Y voy a ver qué tipo de hacks tengo A ver, también voy a activarme el hack del antinockback Para que así, si me pegan, no pueda atacarme Y chavales, me voy a activar mientras estoy cocinando este hack Este hack, básicamente, lo que hace Es que me puedo poner en espectador Mientras estoy ahí Quizás puedo ver a Mario y Arcel desde aquí De momento, no lo voy a usar Ya que tengo que cocinar mis cosas por aquí ¡Ostras! Un manzanador en un spawner Y tengo cinco cubos, ¿eh, Mario? Te puedo dar uno si quieres Yo lo único que quiero es un pico de hierro Para picar el diamante Ahora, lo que voy a hacer es ir rápidamente a por los diamantes Entonces, rápidamente me voy a poner El tirrey Y por ahí abajo hay bastantes diamantes Así que vamos a ir a por ellos Toma, te doy la espada, el diamante Y te doy tres de hierro que me sobran Y un arco ¡Perfecto, Arcelito! ¡Madre mía! Y por aquí ya tenemos nuestros primeros diamantes Además, los puedo conseguir súper rápido Ahí estamos Y me pregunto, Arcel y Mario, ¿dónde están? Porque llevan bastante tiempo Sin estar cerca de mí O sea, me parece un poco raro ¿Le pillo esta lava para matarle? Te lo juro que tiene que estar por aquí, ¿eh? Tiene que estar muy cerca de aquí, ¿eh? ¡Shh! ¡Shh! ¡Calla! 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 ¡Calla, esqueleto! ¡Shh! ¡Shh! Ahora, cuando baje el arco, ¿eh? ¡Ostras! ¡Que están ahí! ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? Si activamos esto Como veis, están subiendo Están subiendo por mí Voy a desactivarme el free cam Y tengo que salir de aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¡Ah! ¿Con qué? Con arquito, ¿eh? Pues me agarras el pin ¿Cuál me lo agarras tú a mí? ¡Mario! ¡Ah! ¡Toma! ¡Pero tío, eres un tramposo! Venid aquí ¡Ven aquí, tú listo! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos a nuestra casa! ¡Venid ahora! A ver si podéis Subo, 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 crack, subo, crack ¿Pero tú qué vas a subir Con esa pedazo calva que me llevas? ¿No te puedo pegar? No te puedo pegar Porque la pedazo calva le resbala Dios mío, tío ¿Pero qué estáis? ¿Estáis muy tensos? ¡Sí, le tengo aquí! ¡Toma, toma! ¡No, tío! ¡Sí, para tu casa, Mario! Arcel, me quedas tú ¡Ay, no puedo! ¡Ah! Vale, me voy, me voy, me voy Me tomo la gapple Y me voy, me voy, me voy Te vas a morir ¡No! ¡No! ¡Que me mata, que me mata! ¡Me voy, me voy, me voy! Escápate que ahora voy a por ti Voy a activar un mof por aquí Voy a activar otro hack por aquí ¡Eres un tramposo, tío! Arcel, Arcel, mira Pica debajo tuya Pica debajo tuya ¿Qué pasa? Un poquito más Un poquito más Hacia atrás, hacia atrás ¿Qué pasa? Tú sigue picando, tú tranquilo ¿Pero tú cómo lo sabes eso? Arcel, pica, tío, pica ¿Qué? ¡Diamantes! Te ha gustado, ¿eh? ¿Quieres más diamantes? Sí Vale, vete hacia atrás, hacia atrás ¿He oído más diamantes? Eh, no Ah, vale, 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 vale Porque es que, oye Una cosa Dano, ¿qué estás haciendo aquí? Eh, ¿pero cómo que estás aquí? Pero yo, eh, eh Fuera de aquí, fuera de aquí Fuera de aquí, fuera de aquí Mátalo, 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 mátalo Sí, 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 sí Lo subo, lo subo, lo subo Que no, que no Que me dejéis, hermano Lo mato, lo mato, lo mato No, 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 no Vale, te he matado Pero me voy a comer el manzanador Me voy a comer el manzanador Porque si no, estoy demasiado debilitado Pero si estaba viendo Arcel Pero cómo Es que tienes al compás, tío El compás de hacer círculos Que te voy a hacer un círculo en el objeto Es un tramposo este chico, ¿eh? Sí, es que es un tramposo Ven aquí, pedazo de calvo ¿Qué quieres, pesado? Vente para acá, crack Oh, y me pone el alba ¿Qué se me ha vuelto? ¿Cómo que? ¿Qué haces de un hombre? Vale, pues voy a llevar contigo Voy a llevar contigo ¡Sí, para tu casa! ¿Ah, que está Mario aquí? ¿Qué está Mario aquí? Toma, toma, toma ¡Sí, sí! Vamos a tracaso a los dos Ahora me voy a chitar Me voy a chitar con diamantes Y me voy a volver Mr. Beast Venga, adiós, cracks Literalmente me he cargado a Mario y a Arcel Y ahora, urgentemente, tengo que encontrar diamantes ¿Eres cosita de que no se puede hacer water drop por lo de este agua? ¿Eres cosita de que eres calvo? Vamos a activarnos el X-Ray Y por aquí hay un montón de diamantes Vale, primero que nada Vamos a hacernos por aquí ya nuestro pico de diamante Para que así podamos picarnos diamantes de manera súper rápida Súper de eficiente Vale, yo tengo como cinco diamantes Me puedo hacer un casco Yo creo que me puedo hacer full ya, ¿eh? ¿Qué dices? Anda Ya estamos full diamante Ahora, chicos, lo que voy a hacer es que voy a ir a por Mario y Arcel Y los voy a volver a matar Y después voy a hacer el portal al Nether Tío, eres un calvo Tengo dos diamantes para ti, ¿eh? Ah, vale, 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 vale Vale, vale, ya no eres calvo Vale, chavales, me voy a cerrar aquí Voy a activar el mod de la free cámara Me voy a poner en X-Ray Y voy a investigar dónde pueden estar A ver, yo creo que están cerca ¡Está aquí! ¡Está aquí, Mario! Parece que está en una especie de mineshaft Así que vamos a ir a asustar a Mario ¡Mario! ¿Cuántas flechas tienes tú? Una, pero ya me he hecho full diamante Tío, eh, con palta, con palta ¡Sí, con palta! ¿Quieres con palta? ¿Quieres con... ¿Quieres con... Déjame la lava, déjame la lava ¡Subo, subo, subo, subo! Que viene el Bunny Frogger Y ahora es un tramposo O sea, todo tu... Marcel, por favor, aprende a hablar ¡Toma! ¡Le pego, le pego! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Toma! Sí, 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 sí Estoy en poca vida, estoy en poca vida Sí, a poca vida Pues yo estoy en la vida entera, chaval ¡Venga! ¡Mario, déjame en paz, déjame en paz! Vale, chavales, rápidamente Voy a hacer así Voy a activarme este mod Y ahora sí, me tiro ¡No tengo daño caída! Se acaba de caer Dano Y no ha hecho ni waterdome ni nada Y no se han muerto Chicos, venid aquí Tenéis un miedo Pero si antes te he dado cinco golpes, crack ¿Cómo que pido de ti? ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Qué estársela aquí? ¿Vale? Vamos a activar esto ¡No, ostras! Vamos a activar esto ¡Estoy encima de la lava! ¡Estás encima de la lava! ¡Estás encima de la lava! Tío, eres un tramposo, tío ¡Para tu casa! ¡No, tío! ¡Dario! ¡Que yo no puedo mover el agua! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Para, tío, pones una mosca! ¡Soy moscano! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, tío, no! ¡Qué pesado, loco! Pues chavales Ahora voy a hacerme el portal al nether Así que nos vemos, chicos Así que vamos a hacer esto así Vamos a poner esto por aquí Y vale, con esto ya tenemos el portal al nether Lo abrimos Y me voy a ir rápidamente A por las varitas de Blaze A la fortaleza ¿Aquí está aquí el portal de este? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Lo había visto? Dios, ahí el nether sin darme cuenta Ya hemos aparecido un mal sitio, ¿eh? A ver, me voy a poner el X-Ray Y vale, podríamos ir hacia ahí arriba Así que rápidamente vamos a ir Y espero que ni Arsel ni Mario vengan a por mí De hecho, voy a dejar todo esto con fuego Para que no puedan pasar Busca rastro, busca rastro Eh, mira esto Qué capullo, se ha ido por aquí Nos ha dejado fuego Ostras, ¿qué está Mario ahí? ¿Pero cómo está Mario ahí aquí? Me tengo que ir ya de aquí, ¿eh? Voy a necesitar encontrar una fortaleza cuanto antes Lo primero que voy a activar va a ser el speed Si yo me tiro aquí no va a pasar nada A ver... Eh, creo que voy a tener que volar, ¿eh? Ostras, ¿qué hace este tío? ¿Qué haces? Tú, pa' tu casa Está ahí abajo, está ahí abajo ¿Pero cómo bajamos? Espérate, tengo una idea, tengo una idea Súbete a mi moto Que esta es mi canción Siente el bajo que va a subir ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? No te creo ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! ¡Vamos! Rápidamente me voy a activar el fly Y me voy a ir Se queden ahí mientras me voy a la fortaleza ¿Pero qué va con el barra fly? ¿Qué hace, tío? Es un moscano, tío Vale, chavales, tenemos la fortaleza Y aquí hay blazes Vale, Mario, estoy al lado de una... ¡Uh! Está aquí Dano Ostras, ¿qué hace Mario aquí? ¿Qué hacen ahí esos dos? Ostras, ostras No, si al final me voy a morir Tengo que escapar de aquí, ¿eh? No quiero que ni Arcel ni Mario Lleguen a donde estoy yo Esto tiene que estar por aquí, ¿eh? Vale, aquí hay un generador Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a matar rápidamente los blazes Para vuestra casa, para vuestra casa Ahí estamos Ostras, que estallarse Ostras, que estallarse No me fastidies Dano ¿Cómo que Dano? Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Fuera de aquí, fuera de aquí Fuera, fuera, se la puedo, se la puedo Dejarme en paz, dejarme en paz ¡Fuera donde escapo! ¡Ay, ay, ay, ay! Goku es y será siempre la peor mascota Cabeza sardina ¿Qué dices, pedazo de bubalú? Ostras, pero no tengo varitas Tengo que volver a la fortaleza ¡Ve aquí, ve aquí, ve aquí! ¡Toma, toma! ¡Qué pesado con la lamita, eh! Te lo juro Vale, chicos Necesito rápidamente encontrar un spawner Vale, por ahí hay blazes Por ahí hay blazes Vale, por favor, dame Dame varita, dame varita Vale, me ha dado varita Vale, aquí hay otro ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Sí, me la ha dado! Ya podemos ir a por los Endermans Ah, no, de la fortaleza Hay un bioma del... De los Endermans Seguro que está aquí ¿Qué pasa? Esto estaba literalmente al lado de la fortaleza Y espero que Mario y Arcel estén lejitos Vale, aquí estamos Primero Enderpearl, primero Enderpearl Vale, vale, vale Aquí tenemos otro Enderman Así que, amigo Venga, para tu casa Jolines, no mando a Enderpearl ¡Eh, eh, eh! Ve a Dano, ve a Dano, eh Están unos Endermans ¡Ostras, que están ahí! ¡Ostras, que están ahí! Están aquí, que están aquí, que están aquí ¡Uh, que me dispara Arcel! Vale, chavales, vamos a hacer así Vamos a activar este hack ¡Me piro, me piro, me piro, me piro, chavales! Y me voy a quedar por aquí ¿Qué? ¿Cómo ha hecho ese puente? Ahora vamos a romper esto por aquí ¡Sí! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! No, 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 pero que tengo water drop Digo Enderpearl ¿Ha sobrevivido, ha sobrevivido con Enderpearl? No me fastidies Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir rápidamente Me voy a ir rápidamente Y que no me persigan, que no me persigan, que no me persigan Tío, es que va muy rápido Es que va volando, tío En cuanto le enganche, le voy a enganchar bien enganchado Vamos a construir, vamos a construir, vamos a construir ¡Eh! ¿Pero qué hacen? Se va, se va, se va, se va, se va Que me siguen, que me siguen, que me siguen Pensemos, pensemos, pensemos ¡Ostras! ¿Qué le he pegado al Enderman? ¿Ahora tengo que matarlo? ¿Vale? ¿Lo matamos? ¿Está matando al Enderman? Tío, eres un tramposo, Dano ¡Lava! ¡Lava! ¡No, no! ¡Ha quemado a Mario! ¡Ha quemado a Mario! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo, Arcel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arcel se muero! Vale, me piro, me piro, me piro Los hacks son buenos, pero es que Contra dos jugadores es muy complicado usarlos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso fue! Es imposible, o sea, tiene reach, tiene hacks Arcel me está disparando con flechas, eh Arcel me está disparando con flechas ¿Qué pasa, crack? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Le disparo, le disparo, le disparo! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dano, en este vídeo eres don limpio A pesar de que Arcel es calvo Pero tú es que te has tragado más agua ¿Pero que dejes de llamarme calvo? ¡Arcel, deja el puñetero arquito! ¡Me cago en la banana! Dejas el arco y te compro una peluca Vale, yo creo que le va a venir bien Arcel, deja el arco, dámela a mí No quiero pelo, soy feliz y soy calvo Lo que no sabéis es que esto todo era una estrategia ¡Va a colarme y venir por aquí! ¡Hola, chicos! ¡Mario, Mario! ¡Primero Mario, primero Mario que no tiene escudo! ¡Primero Mario que no tiene escudo! A ver, toma Arcel, como tú eres muy gracioso y muy listo Te voy a dejar por aquí, ¿vale? Pero te voy a dejar aquí solito, sin Mario Y yo me voy a ir a matar a mis Endermans ¿Te parece bien? Tío, qué pesado Ven aquí, anda, crack, te voy a reventar ¡Cállate! ¡Nos vemos en el end! Vale, chavales Ahora mi plan es agarrar las últimas Enderpells Que nos quedan E irnos ya al end ¿Y si hacemos trampa? ¿Por qué lo está usando hacks? ¿Utilizamos el barralocate y llegamos antes que él? Vale, va Vale, chavales Tenemos por aquí ya la última Enderpell Así que vamos a craftear por aquí todos los ojos Y ya tenemos suficiente Así que ahora vamos a volvernos a la superficie Barralocate, structure, stronghold Tiramos el ojo y vale Y el stronghold está hacia allí Por favor, no te arropas ¡Ay, se me ha roto! ¡Se me ha roto el ojo! Pero no pasa nada, chicos Porque podemos volar Y podemos ir súper rápido Hacia nuestro destino Vale, Mario, estoy, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Baja, 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 baja Dios, ¿por qué? ¿Siempre el stronghold está en estos biomas? No sé ¿Y cómo activamos el portal? No lo activamos Le esperamos aquí Estoy ya en el stronghold ¿Y qué hacen aquí? ¿Pero qué hacen aquí los dos? ¿Pero que están Mario y está Arcel por ahí? Voy a ir a por ellos, ¿eh? Voy a ir a por uno de ellos, aunque sea Voy a intentar matar a Arcel o a Mario Y así ya me queda esto libre ¡Eh, Mario! ¿Qué, qué, qué? Un tajo, un tajo ahí abajo Es dar o no? Mira lava y la pones aquí encima, ¿eh? ¡Le veo, le veo con el F3, le veo con el F3! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¡A Mario me ataca! Vale, ahí estamos Ahí estamos Sí, a Mario lo mato, a Mario lo mato, a Mario lo mato, a Mario lo mato ¡Vosotros dos, ¿qué hacéis? Hacerte un baño de lava muy calentito Tío, pero, o sea, que me tengo que pasar el Minecraft No tengo que pasármela Sí, claro Ya, bueno, pero yo tengo que impedir que tú nos haces Toma, toma, toma Sí, Mario se muere, Mario se muere, Mario se muere, Mario se muere No, tío, qué pesa Tío, te lo juro, ¿eh? Sois más pesados que el atún vasco Suena por aquí, suena por aquí Dale, Marcelo ¿Eh, por aquí? ¡Arcel, por aquí! ¿Estáis seguros de que estoy? ¡Me pega, me pega, me pega! ¡Ve aquí, Arcel, ve aquí, ve aquí, ve aquí! ¡Ayuda, ayuda, Mario! Lo que pasó, pasó No, tío, me ha matado Entre tú y yo Pon cama, pon cama al lado, pon cama al lado No, ni cama ni leches Vale, tú te vas a quedar ahí Y ahora vamos a aprovechar Y voy a hacer así ¡Adiós, chicos! No, no, te faltan los ojos, ojeroes No, dejadme en paz Ni me puedo acercar a él, tío Pero mira esto, pero mira esto, tío ¿Qué? ¿Me dejáis en paz? ¡Uy, uy, 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 uy! Se lo voy a pasar muy rápido, tío Es un tramposo Vale, me voy a quitar el Kilaura Y ahora vamos a hacer así, así Es un tramposo, tío Estoy usando mis habilidades Vale, pues yo voy a tapar el portal a la clac Vamos a hacer así Ahora venimos por aquí Vamos a romper el siguiente cristal por aquí Rompemos el ender cristal Me quedan dos, me quedan dos Sí, 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 sí Y rompemos el último Vale, ya está O sea, ¿no tienes vergüenza? No voy a poder entrar al portal Bringado Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a hacer así, vamos a hacer así ¿Qué? Vamos a hacer así Y ahora da igual lo que pongas Porque voy a poner agua No, que no lo puedo mover ¡Os está rompiendo todo la dragona! No lo puedo mover Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Le he quitado muchísima vida! Decid vuestras últimas palabras Porque me voy a pasar el... Pero baja, 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 cabrón, baja Arsela, arsela, arsela ¡Soplame, soplame, soplame, soplame Que me muero! Toma, toma, toma ¡No, no! ¡Papamelo, pápamelo, pápamelo! Tengo los corazones ¡Vamos! ¡Ya te paso, tío! ¡Eres un leno! Chicos, ¿queréis luchar? Tú te quieres luchar Porque creo que te hace falta El primero que va a morir va a ser arsela Arsel, ven ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ahora qué? Ahora ya no hay tanto escudito, eh Ahora ya no hay escudito Tío, eres un tramposo, de verdad Tanto escudito y tanto ¡Oh, se me ha roto el escudo! Digo el hecha Eso te pasa por ser un fiel agaporni Vale, vamos a activar rápidamente El kilaura Y vamos a por la dragona Toma, toma, toma Yo estoy dando muchísimo Ostras, ¿pero cómo le quita tanto? Porque tengo criticals, tengo criticals ¡Sí, está bajando la dragona! Me la voy a cargar, me la voy a cargar Me la voy a cargar, me la voy a cargar ¡No, no, no, no! Un corazón, un corazón ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Uy, pero ahora tengo que entrar con el portal ¡Sí, se lo ha pasado, Mario! ¡Wow! ¿Sabes lo que voy a hacer? A mi modo de creative ¡Corre, corre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eso es trapa, eso es trapa, eso es trapa! ¡Pero que no, que eso es trapa, eso es trapa, eso es trapa! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí, no, no, no! ¡Wow, vos he ganado! ¡He ganado! ¡Sí, claro! No sabíamos que ibas a ganar ¡Crad the bad por saco! ¡He ganado!